Buen amor No creo merecerte, aun sin embargo siempre estás conmigo Siento tu mano apoyándome fuerte, es tu presencia, luz en mi camino Sin ti me perdería, por eso hoy canto para agradecerte Es tu cariño brújula en mi vida, que marca el rumbo de la buena suerte Hoy quiero demostrarte, todo lo importante que eres para mi Estoy muy enamorado, no hay ningún secreto que te amo a ti Eres lo mejor que me ha pasado en mi presente, en mi futuro te lo estoy asegurando Si te pierdo te aseguro que me perdería a mi Sin ti yo perdería la gereda, la paciencia y esta paz que me da tu presencia Si te amo y si te quiero, merecido estar Ay, 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 ay Todo lo importante, todo lo importante que eres para mí Estoy muy enamorado, no hay ningún secreto que te amo a ti Eres lo mejor que me ha pasado en mi presente, en mi futuro te lo estoy asegurando Si te pierdo te aseguro que me perdería a mí Sin ti yo perdería la gereda, la paciencia y esta paz que me da tu presencia Si te amo y si te quiero, merecido estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video